Y allá en aquella celda yo también la llamaba, me dolían los pulmones, me dolían las muelas, me dolía el alma. Y yo no pude ser un doctor, no pude ser un ladrón, no pude ser un buen traficante, estoy como un loco aquí en peón de los tres. Yo llamaba a mi mamá y decía, allá acostada en aquella celda, decía, madrecita, viejita, me estoy muriendo. Yo decía, usted tiene razón, yo soy un maldito que no sirvo para nada porque yo era un maldito, que estaba amaldecido por mi propia madre, pero Cristo me redimió de la maldición, Cristo me redimió de la maldición, el número de Dios es. Mi alma daba al Señor en esta noche, mi alma bendice al Señor en esta noche que me levantó, que me libró del castigo, que me sacó de la basura, me levantó del basurero, me levantó del muladar y me ha dado un hombre nuevo, aleluya. Yo me iba a matar, ¿sabe por qué no me maté? ¿sabe por qué no me maté? Número uno, porque Dios siempre tuvo un plan conmigo. Por eso no me maté y por eso no me ha muerto y por eso tú no te has muerto y por eso te digo no, no, no se ha muerto, por eso no lo han matado ni lo van a matar, porque Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. No me maté porque en la cárcel donde yo estaba, donde le tocaba uno puñalarse con un cuchillo, donde le tocaba uno meterse cuatro dedos de cuchillo para poder salir de ahí, un ratito de una ambulancia para poder salir a dar un paseíto al hospital, tocaba meterse cuatro dedos de cuchillo. ¿Sabe? En esa cárcel, los presos de esa cárcel, pasen de la Biblia para acá, hijito, los presos que viven allá en esa cárcel, el papel de la Biblia, ¿sabe qué hacen con el papel de la Biblia? Lo agarran para envolver la marihuana y fumársela. Y el preso que había estado en aquella celda, donde me tenían a mí castigado, allá quizás había un Nuevo Testamento, pero el preso ya se lo había fumado todo, ya se había fumado a Mateo, se había fumado a Marco, menos mal que no se había fumado, una hojita que está ahí, esa no se la fumó, no sé por qué. Cuando yo me voy a matar, y yo no aguanto más, que yo me estoy despidiendo del mundo, te diste porque dije, no pude ser doctor, no pude ser un buen ladrón, fui un mal jíbaro, un mal vendedor de drogas, porque vendía y fumaba. Un fracasado, un bueno para nada, yo nunca pegué una, siempre fui un fracasado. Cuando me estoy despidiendo para matarme, veo un pedacito del Nuevo Testamento en el piso, y me agacho y lo recojo, antes de morir, me voy a ver qué es lo que hay aquí, y me agacho y lo recojo y lo desencuenco, y era el capítulo 15, capítulo 15 del libro de Lucas, la historia del hijo pródigo. Esa noche, vino una voz más poderosa, que la que me decía, ahorcate, vino una voz más poderosa, que me decía, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, porque yo tengo un propósito muy grande contigo, y yo te sacaré de este lugar, para que alabes mi nombre. Hermano, mire, yo acabé de leer, ese pedacito de libro, ¿sabe qué sucedió? Fue como si me hubiera tomado una caja de diazepam, diazepam, ¿cómo se llama la pastilla de paulín? Diazepam, si me hubiera tomado una caja de diazepam, me quedé dormido, profundamente dormido. El señor dijo, a lo mejor, bueno, si es de loco no lo duermo, capaz que se mata, y se pierde la tremenda bendición que yo le tengo. Hermano, me quedé dormido, la mañana siguiente, cuando levanté, ya no tenía la mente, ese deseo de matarme. Había una fuerza que me decía, fuérzate y sé valiente. Hermano, me acuerdo que en aquellas celdas, donde yo estaba, en castigo, todos los domingos, van unos hermanos a la cárcel, a evangelizar, a hacer culto en la cárcel, y los vigilantes pasan por el patio uno, ¿cuántos van a ir para culto? Entonces algún preso, yo, hombre, lo anotan, pasan por el patio dos, ¿cuántos van a ir para culto? Por el tres, y llegan a la zona de castigo también, ¿cuántos van a salir el próximo domingo para culto? No ha acabado preguntar ese hombre, ¿cuántos van a ir para culto? Cuando yo casi, hermano, parto la reja con mi cabeza, y le digo, yo voy a aceptar, yo voy a salir para culto. Entonces el vigilante dice, bueno, chompirita, usted está aquí, con orden de no salir de aquí, déjeme hablar con el director, a ver qué dice, y me puse a orar, Señor, toca el director, Dios mío, quiero salir de esta reja, dile al director que me deje ir a escuchar el culto con mis hermanos, hermano, y el director dijo que sí, me sacaron de aquella reja, de aquella celda, fui y escuché la palabra, cuando el predicador dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Estaba predicando ese mensaje el predicador, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y él predicaba, y él decía, David era una ovejita, David decía, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, cuando tú te vuelves oveja, nada te falta, y dije yo, bueno, este es el día, hoy dejo de ser nula del diablo, para ser oveja de Dios, y ese día recibí, ese día recibí a Jesucristo, en mi corazón, aleluya, gloria a Dios. Ese día recibí a mi Jesús como mi Salvador. El mano, me acuerdo que me compré un nuevo testamento, porque los nuevos testamentos dicen, no puede ser vendido, pero ya en acá se lo venden. Y me compré un nuevo testamento, y en ese nuevo testamento, conseguí la sanidad para mis pulmones. Ahí en el libro de Marcos, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos. Mire, mis manos antes eran frías, como la mano de un muerto, y ásperas de tanto hacer cuchillos. Hermano, mire, el milagro, todos los que conocen mis manos, todo mi cuerpo se envejece, menos mis manos. Mis manos son suavecitas, como las manos de una seda, y son calientes. Aquel día que yo leí eso, en el libro de San Marcos, yo me paré en una batea que hay en la celda, en cada celda hay una batea, y me paré, y saqué las manos por la reja de la cárcel, y le dije, Señor, límpiame estas manos, porque yo creo en ti, yo te acepté el domingo allá, en el culto que hicieron los hermanos, yo te dije que no iba a ser más oveja del diablo, más mula del diablo, te dije que iba a ser oveja tuya. Señor, límpiame, y cuando yo le estoy diciendo así, yo siento como que el Señor del Cielo, hirvió un poco de agua, y me la echó en las manos, las manos se me pusieron calientes, y cuando yo sentí esas manos tan calientes, me las llevé aquí, hermano, porque yo no aguantaba el dolor en los pulmones, yo tenía los primeros pulmones que Dios me regaló, yo los dañé fumando droga, yo estaba enfermo de los pulmones, por eso me tenían encerrado en una celda solo, porque esas son enfermedades contagiosas, cuando yo me puse las manos calientes aquí en mis pulmones, yo sentí que Dios me operó, desde aquel día dejé de botar frema, desde aquel día dejé que, eso se acabó todo eso, Dios me empecé a engordar, me empecé a recuperar, hermano, que vivo a la base, a la muerda del Cristo, alabé al Señor, alemézla, alabé al Señor, 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 que esta noche, hay que ver en la sangre de Cristo, hay que ver en el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, alemán. Bueno, amados hermanos, para terminar, según las autoridades, yo tenía que estar en la cárcel hasta el 2020 y pico, 2025, 2026, pero no fue así, como busqué de Cristo, eso fue un cambio increíble, los católicos me veían, y bueno, hasta se echaban la cruz en machetazo, hacían así, tremendo el cambio que Dios hizo conmigo, como busqué al Señor, el Señor me dio la libertad, en el año 2003, de 30 años que tenía que pagar, solamente pagué 8 años, salí de la cárcel, me dieron la orden, los jueces, escuchen esto, que ya estoy terminando, me dieron la orden, de que me presentara durante 4 años, o sea, 8 que pagué, y me dijeron, 4 años te vas a presentar, todos los meses, así como mi mamá pensaba mal de mí, cuando era niño, la gente también pensaba mal, la gente decía, ese, se estaba escondiendo, detrás de la Biblia, ese no es ninguna oveja, ese sigue siendo una mula, ese sigue siendo una rata, ese sigue siendo un perro, decían los hombres, porque los hombres miran, lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, ¿saben lo que es uno estar enfermo, los pulmones, ser un miserable, el peor de los pesos, y que Dios lo sane, la persona agradecida, nunca se olvida de eso, y yo nunca me puedo olvidar, de tantos favores, que Dios me ha hecho, porque la Biblia dice, no olvide ninguno de sus beneficios, aplaudan al Cristo de la gloria, cada mes, me tocaba presentarme, y cada mes, la juez, donde yo me iba a presentar, me veía distinto, cada juez, cada mes, me veía distinto, mire, yo nunca tuve un diploma, yo si quería tener un diploma, de esos diplomas, que le dan a uno, cuando uno pasa de primero para segundo, nunca tuve uno, y el día que yo terminé de presentarme, fueron cuatro años presentándome, los que decían, que yo me estaba escondiendo, detrás de la Biblia, los que decían, que yo me fugaba, y que no terminaba, que no cumplía, con mis presentaciones, perdieron su apuesta, se equivocaron, bien equivocados, me terminé de presentar, el cuarto año, cuando me terminé de presentar, me acuerdo, que hubo un hermano, que Dios lo bendiga, donde quiera que esté, porque yo cuando salí de la cárcel, yo salí muy pobrecito, yo salí con un solo pantaloncito, a mí me decían, pirulín, pirulón, la única camisa, y el único pantalón, tenía unos zapatos, que estaban tan rotos, por debajo, que yo pisaba un chicle, y sabía de qué sabor, era el chicle, hermano querido, y cuando yo salí de la cárcel, un hermanito, que Dios lo bendiga, mi hermano Salvador, director de la Universidad, Monseñor Calavera, San Cristóbal, me llevó para uno, de los mejores almacenes, donde venden trajes, en Venezuela, y me regaló un traje, y yo me compré unos zapatos, que combinaran con ese traje, y yo dije, agarré el traje, y le dije, traje, el día que yo termine, de presentarme en el tribunal, me voy a vestir contigo, porque ese día, era para mí, un día muy importante, sin papá, sin mamá, sin familia, y solito, aprendiendo, aprendiendo a ser responsable, en esta vida, solito, aprendiendo a ser serio, todos los meses, iba y me presentaba, todos los meses, me presentaba, y yo dije, me falta poquito, para cumplir, con esta misión, de presentarme, y el día que terminé, me puse mi traje, alquilé una habitación, en un hotel barato, y empecé a vestirme, en aquel hotel, zapatos nuevos, interiores nuevos, ranelilla nueva, camisa nueva, flujo nuevo, y me voy al espejo, y a lo que estoy al espejo, me pongo a llorar, digo, señor, que tremendo eres tú, estuviste conmigo, los ocho años, que estuve en la cárcel, han pasado cuatro años, aquí en la calle, y me han librado, de la tentación, me han dado fuerza, para presentarme, y me miro en este espejo, tan bonito, cuando uno se viste, todo nuevo, huele a nuevo, ay, este traje nuevo, esta camisa nueva, vuelo a colonia, mi cara, limpiecita, señor, ahorita cuando vaya, donde la jueza, a firmar, la última presentación, salir de ese hotel, una plaza grandota, que hay frente a los tribunales, donde muchas veces, me llevaron, a esos tribunales, me llevaron esposado, cuando uno va para el tribunal, le quitan la correa, si tiene los zapatos, trenza, le quitan la trenza, los zapatos, todo mundo lo mira, y salí yo, me tomé un jugo de naranja, con mi pantón nuevo, con mi correa, con mi camisa, con esta sortija, que me regaló mi mamá, cuando salí de la cárcel, yo decía, yo decía, ya no soy delincuente, nadie me está persiguiendo, la policía, no tengo cuenta con ello, estoy aquí, en esta plaza, frente a los tribunales, y soy libre, soy libre, hoy es el último día, de mis presentaciones, gracias señor, Jesús, alabarse a la gloria, de Cristo, alabé los manos fuertes, alabé los manos fuertes, bendiga, aleluya, había un policía, en esos tribunales, había un policía, que ese policía, siempre me humillaba, cuando yo era malandro, ese policía, me humillaba, siempre me humillaba, y cuando me bajaba de la patrulla, me pegaba por aquí, eso llamaba un golpe marranero, el día que iba a terminar, presentarme, estaba el policía allá, sentado en una silla, ya estaba más viejo, y yo pensé, con un poquito de malicia, pensé, allá está el policía, que siempre, cuando era malandro, siempre me pegaba el golpe marranero, me le voy a acercar, a ver si me reconoce, porque la gente no me conocía, cuando yo saludaba a alguien, yo me tocaba decir, quién era, porque la gente no me reconocía, el cambio tan tremendo, que Dios había hecho en mi vida, un día, la gente no me conocía, cuando me volví loco, no me conocía, me volví a ir a ir a conocer, y ahora tampoco me conocían, por el cambio tan tremendo, que Dios había hecho en mi personalidad, por el cambio tan tremendo, que Dios había hecho en mi persona, y me le acerco al policía, y le digo, señor agente, buenos días, a ver policía ahí, me dice, buenos días,